La zona de los ojos de nuestros bebés es muy delicada, por ello es necesario mantener una adecuada higiene. A continuación os vamos a dar una serie de pautas para limpiar los ojos de forma correcta. En ocasiones los bebés se levantan con los ojos llenos de legañas y a veces incluso con los párpados pegados. Si ocurre eso, cogeremos un poquito de suero y lo echaremos directamente sobre el ojo cerrado del bebé. Después cogeremos una gasita, también impregnada en suero, y eliminaremos los residuos tanto del lagrimal como de las pestañas, con mucho cuidado. Utilizaremos una gasa distinta para el otro ojo, evitando así traspasar infecciones de un ojo a otro, siempre del lagrimal hacia afuera. También puede ocurrir que tengan el lagrimal obstruido. Para favorecer la desobstrucción lo que tenemos que hacer es un ligero masaje en la zona de la nariz que está más pegada al ojo, aproximadamente de unos 3 minutos y con una presión media. Así favoreceremos el movimiento de la mucosidad. Como habéis visto, son unas técnicas muy sencillas y es recomendable hacerlas a diario para mantener una adecuada higiene ocular.